¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal, hermanos. No les voy a mentir, se me olvidó grabar el video de contenido porque estaba editando el episodio 3 de FakeTal. Va a estar disponible, puede que hoy, si no, mañana a la misma hora de siempre en el canal de YouTube. Descansamos el día de hoy, chicos. El día de ayer no iba a ser el stream, pero terminé haciendo todo lo contrario. Un stream muy largo, desbloqueando a Fultry Evolutions y también grabando el episodio 3 de FakeTal. Hay pantalla de carga, chicos, pero me parece que es la misma pantalla de carga que estaba el día de ayer, que es esta. Obviamente hablamos de Dembelec, ya hemos visto la filtración. Lucio, que va a tener muy, muy buenos stats, buenos upgrades. Y Federico Chiesa, que desafortunadamente, si no me equivoco, se lesionó el día de ayer. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que EA tiene para nosotros el día de hoy. Spoiler alert, otro día donde descanso y le atino, chicos. Siempre tengo ese tino muy bueno, gracias a Dios, de descansar los días que hay contenidos. No mamen. Uy, chicos, agárrense. Agárrense, que acaba de haber una filtración que se van a cagar en los calzones. Pero no es como tal contenido. Pero bueno, chicos, vamos con el contrario del día de hoy, que hoy salió el Pundit Pick. Yo pensé que hoy estaba obligado a salir el icono porque está en el contenido semanal. El viernes va a salir Rolfo. Quiero imaginarme que va a ser Rolfo mañana. Y si seguimos la tendencia del día de ayer y de la semana pasada, perdón. Se supone que el sábado y domingo tendríamos ese ese de icono Food Fantasy. Pero por lo que veo, con una filtración, puede que hagan otra cosa diferente. El icono base que está filtrado de manera oficial por parte de EA. Todavía no sabemos quién es. Debería llegar el fin de semana. Qué raro. Vamos a ver cómo lo maneja EA. Pero bueno, el SBC del día de hoy es este Jarrod Bowen Pundit Picks de 88. Tengo que decir una cosa, chicos, porque ya vi la carta cuando me di cuenta que se me había olvidado la hora de contenido y todo eso. ¿Me parece una mala carta? No es una mala carta, chicos. No me lo parece. Pero es una carta que no sé si la gente ocupe. Esa es la cuestión con este Bowen, chicos, que ahorita vemos el precio. Unos 75 de estatura, tipo cuerpo short and normal, según lo que me marca Foodbin. Work rates ofensivos, doble cuatro estrellas. Que si no me equivoco, por ahí también hay un upgrade con esta carta de Bowen. Que tuvo una carta de objetivos en la promoción de Centuriones. La carta de objetivos era 4-3. Esta carta es doble cuatro. Te juega banda derecha y te juega delantero. Las pulsiones son buenas. Y estadísticamente, chicos, lo que dije anteriormente. ¿Me parece una mala carta? No, hermanos. Pero no me parece suficiente. Es la cuestión. Por ejemplo, Disassi es una carta que sí es, estadísticamente y en el papel, sí es suficiente para disputar titularidad. No sé qué tan suficiente sea este Bowen, chicos. Porque lo comparo con Furrich, hermanos. Tiene cualidades muy similares a Furrich, pero Furrich tiene dos ventajas grandes. Número uno, Furrich tiene las cinco skills. Número dos, Furrich puede mejorar. Cosa que este Bowen no puede hacer. Entonces, ahí pierde mucha fuerza. Entiendo que los links de Bowen son mucho mejores que los de Furrich. Pero al mismo tiempo, esas dos ventajas de Furrich le pueden dar titularidad en un futuro. Furrich no es para usarse titular el día de hoy, a pesar de que es muy bueno. Pero el día de mañana puede que sí y Bowen no va a mejorar. Así se va a quedar. ¿Qué me gusta de la carta? Porque no es mala carta, insisto. El ritmo está muy bien. El regate y las reacciones me gustan mucho. Los remates de 91 me encantan. El posicimiento me gusta mucho. La potencia de tiro me gusta. El pase es muy bueno. Entonces, es una carta tipo, chicos. Tipo, no me van a afundar. Tipo como Rodrigo Rule Breakers. Tipo, hermanos. Tipo, obviamente un poco mejor, si no me equivoco. Pero otra vez, Rodrigo Rule Breakers no se usa desde hace muchísimo tiempo, hermanos. Entonces, creo que no es suficiente para este Bowen. Pero miren, a lo que me refiero con que no me parece mala carta, chicos. Aquí, por ejemplo, lo comparo con Rodrigo Trailblazers. Es mejor en prácticamente todo a Rodrigo Trailblazers. Podríamos hacer también la comparación con Rodrigo Evolutions, ¿no? Rodrigo Evolutions es una carta muy popular ahorita. Yo no entiendo por qué, chicos. En mi opinión, Rodrigo Evolutions no es una carta para ser titular ahorita. Pero bueno, todo este texto lo estoy diciendo para que... O sea, hay que separar las cosas, chicos. Una cosa es que me parezca buena esta carta de Bowen. Otra cosa es que me parezca una carta suficiente. A mí no me parece una carta suficiente. Pero vean, un punto menos de ritmo a comparación de Rodrigo Evolutions. Cuatro puntos menos de definición, pero más posicionamiento. Mucho más potencia de tiro. Más tiro largo. Más pase. Bueno, a coste de un poco de visión. Regate muy similar. Con postura muy similar. Cuatro puntos menos de aquilidad. Mucho mejor físicamente. O sea, no es... Y a esto le sumamos que este Bowen no tiene malos play styles. O sea, no me parece una mala carta, chicos. Pero... No es una carta que ilusione. O sea, no es esa carta que tú... Inicia sesión en Ultimate Team y dices... ¡Órale! ¿Ves? ¡Va buen! ¡Pundit Peak! Excelente... No, chicos. Esa es la carta que inicia sesión. Lo ves. Y a menos de que seas de Reino Unido. Apagas la consola. Pero es buena carta. Ahora, vamos con el tema de los objetivos, chicos. Porque en objetivos... No sé si haya algo nuevo. Alguna... No sé. ¿Equipos temáticos o algo así? No, chicos. Aparentemente no hay nada nuevo. Más que los típicos objetivos semanales. Última cosa. Antes de la filtración que parece potente. Muy potente. Al menos en cuanto a carisma y todo eso. Sería ver la tienda. A ver si metieron algo nuevo. Ya saben que si meten el típico sobre de cono. Yo no pienso abrir eso, hermanos. Sobre medio tiempo. Elite. Una polla. Rompe hielos. Bla, 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 bla. No hay nada nuevo, chicos. Al menos nada que sea interesante. Así que si les parece. Para cerrar con el video del día de hoy. Bueno. Una cosa antes. Las marquesinas. Que yo... Tengo la mala costumbre no checarlas. Pero a ver, hermanos. Siempre los jueves. Es jueves de marquesinas. Y no está de más decirles que da, ¿no? Es un sobre 45k la recompensa grupal. Partido entre el Mónaco y el PSG. Juve Napoli. Manchester City contra United. Y Real Madrid contra Valencia. Ahora sí, chicos. Tema filtraciones. Que agárrense, hermanos. Que esta no la... Yo no la vi, ¿eh? Tenemos confirmación. Que esto me gusta un montón. Y lo habíamos visto con el mapache. Lo habíamos visto con TVC de la Champions. Tenemos confirmación. De que tendremos otro héroe. De sobres. En la sección de SBC. Es cosa que me excita. Me la pone súper dura, hermanos. Y tiesa. O sea, de verdad. Muy, muy bien EA. Porque Ginola está confirmado. En su versión Triple Threat. No la base. La Triple Threat. En salir a la sección de SBCs. Habrá que ver si es un cambio a equipos absoluto. Yo tengo el base y no lo utilizo. Creo que tengo cartas mejores que el base. Pero, chicos. ¿De qué es un SBC que ilusiona? Y un SBC que necesitábamos, chicos. Porque necesitábamos tener un SBC caro. Sí lo es, chicos. Y me gusta mucho, hermanos. Ojalá. Bueno, yo creo que ya no es un tema de ojalá. Yo creo que Tevez fue el SBC que empezó esta tendencia positiva. Porque sí lo es positiva para EA. De sacar héroes de sobres en la sección de SBCs. Porque si teníamos iconos de sobres, ¿por qué no tener héroes? Qué bueno que vaya a salir Ginola. Ahorita hacemos unas cuantas comparaciones. O checamos los stats de Ginola. Sabemos que va a salir The Clan Rise en la promo de Fantasy. Cosa que me interesa un montón. Ojalá lo cheten bien. Tenemos votación del Player of the Month de la Premier League. Que si me preguntan a mí cuál es la opción ganadora. Tal vez saca Watkins o Joao Gómez. ¿Por qué elijo esas tres opciones? Porque Joao Gómez tiene una carta destacada. Creo que fue de este Team of the Week. Precisamente Joao Gómez. Que tiene doble playstyle y es media 87. Así. Y también es Gullit Gang. La base para este Joao Gómez es muy buena, chicos. O sea, hablando de meta, entre comillas. Creo que puede ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque a pesar de que saca tiene nombre. Su último if es media 87, hermanos. No creo ni de pedo. Que bueno, pues sacaron saca Player of the Month media 91. En el caso de Foden tiene dos ifs, creo. Tiene dos ifs, pero sería media 89. Foden no estaría tan mal tampoco. Me parece una buena opción ganadora también. Ya que la base del ritmo es buena. Por ahí le podrían subir un par de puntos de ritmo. Y ponerle un buen playstyle plus. O uno nunca sabe. Incluso dos playstyle plus. Creo que ahí está la opción. Las opciones ganadoras del Player of the Month. Watkins, la verdad es que tiene mucho ritmo. Tiene un if, pero le falta mucho para ser una opción potente. Esas tres opciones serían las que yo personalmente veo como más decentes. Y también tenemos, digo, pasó lo de Pogba, chicos. Pogba suspendido por doping. Cuatro años, chicos, del Fuchi Ball. A mí ya no me duele tanto esa pérdida. Porque la pérdida de Pogba la tengo sufriendo ya varios años, chicos. Ya tiene mucho tiempo que no es lo mismo que antes. Esta temporada también con una suspensión. Pero lo que les quería mostrar es que el día de ayer también tenemos filtrado quién es el Player of the Month de la Liga. Y antes de que me ataquen por ser del Barça, chicos, obviamente me emociono por ser del Barcelona. Lo habíamos visto en videos pasados. Me emociona con Lewandowski, con cualquier Player of the Month, ciertas cosas. Ojalá, si hay posibilidades mínimas de doble playstyle con el cambio de equipo de la semana, ojalá lo podamos ver con este Lewandowski. Desafortunadamente, para que este Lewandowski pueda ser interesante, tendría que ser una carta media altísima o al menos con un upgrade de ritmo muy importante. Habrá que ver si EA lo hace. Yo siento que EA ha manejado bien el tema de Player of the Month. O sea, hasta los Player of the Month son más vergueados, como es el caso de Terrier. Tienen algo que pueda ser interesante. También tengo el caso de Blachowicz, que Blachowicz, aunque no lo crean, pues es una carta interesante para lo que suele ser una carta de Blachowicz. Entonces, ojalá lo hagan bien con Lewandowski. Entiendo que no es la opción más meta, pero vamos a ver si EA lo maneja bien. Y última cosa que me gustaría hacer para el video del día de hoy es analizar a Ginola, chicos. Ginola en el mercado cuesta 2.780.000 monedas y Ginola, a comparación de su carta base, tiene 2 puntos más en pase y 2 puntos más en defensa. Con 3 puntos más de cabeceo que pueden venir muy bien por la estatura, por el tipo de cuerpo y por el salto que tiene Ginola. Ahora, le meten un place a la Ginola, chicos. Tiene Quickste, primer toque elegante y tiro potente. Y la otra carta tiene Quickste, primer toque elegante y tiro potente. Ok, chicos. Digo, una cosa, chicos. Hay que, otra vez, vamos a separar las dos cosas, ¿no? Me parece una carta a nivel Eusebio en cuanto al potencial de cambia equipos. No lo sé. No lo sé, chicos. La carta base yo les digo que no la uso de titular y la tengo hace un buen rato. Ustedes por aquí en un video de contenido vieron cuando lo saqué. Pero, una vez dicho esto, la otra cuestión es, ¿es un SBC que nos ilusiona? ¿Es un SBC que nos gustaría craftear? ¿Es un SBC que yo considero necesario en la comunidad hablando de un SBC caro? Sí, sí y sí, chicos. Me parece un SBC que ilusiona mucho. Y qué bueno que vaya a salir. Y qué bueno que EA se haya animado a sacar un héroe de sobres. ¿Y qué héroe de sobres? Ojalá un Yaya, chicos. ¿Saben qué SBC me hubiera ilusionado más? Yaya Turé. Un Yaya Turé Triple Threat que vale menos. Me hubiera movido más el tapete. Me lo hubiera puesto un poco más tiesa. Pero igual Ginola, chicos. Locurón. Qué bueno EA. Buena para ustedes. Y déjenme en los comentarios, hermanos, ¿qué es lo que opinan de Baw en SBC? Para mí me parece buena carta, pero un poco innecesaria. ¿Y qué opinan de la filtración de Ginola, hermanos? Para mí es W grande. Por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video.